¿Qué es el término nube? Entonces, creo que checando la agenda hay varios temas en donde van a tocar temas de nube, pero creo que es bueno que empecemos desde los conceptos para que incluso si ustedes ni siquiera han tocado alguna plataforma cloud anteriormente puedan tener una buena idea. Creo que conocer los básicos es ideal para poder adentrarse de lleno en un tema. Y aquí empieza mi plática. Entonces, por ahí, si hay alguien que ya está muy avanzado en nube, seguramente ya tienen familiares estos conceptos. Después voy a saltar a qué es Google Cloud Platform, una vez que ya sepamos qué es una nube. Entonces, vamos a iniciar con qué es el cómputo de cloud. Es la entrega de recursos de cómputo on demand. Es decir, los puedo utilizar cuando yo quiera a través de una red que por lo regular es internet. Y cuál es la diferencia contra el cómputo tradicional. Por ejemplo, vamos a comparar si yo tuviera o compararlo con mi laptop o con un servidor. Si estuviéramos hablando de una empresa, pues son servidores físicos. Si estoy hablando yo como usuario mortal con mi computadora. ¿Qué pasa? En el cómputo tradicional tengo todo en disco duro. De hecho, yo tengo por ahí varios discos duros donde tengo mucha información almacenada. Pero, pues, si algo les pasa a esos equipos, a esos discos duros, si se descomponen, voy a perder toda mi información. Entonces, hay un riesgo de, pues, básicamente, si no tengo más respaldos, aparte de perder información, pues son equipos que están utilizando espacio físico en mi casa. Entonces, igual, en un cómputo tradicional, cuando yo era estudiante, aquí en México íbamos a comprar a un lugar en el centro de la ciudad, software. Comprabas tu software, tu disco, lo instalabas y tenías que descubrir, pues, si necesitabas algún prerequisito y te tardabas un rato en lo que podías instalar el software para finalmente poder hacer el trabajo para el que pedías ese software. Entonces, y si estamos hablando de que la información vive en una sola computadora, no sé si les ha pasado. Y es que no estoy en mi computadora, pero ahorita que llegué, lo busco o veo si está bien, etcétera. Entonces, cuando ya hablamos de algo cloud, se vuelve mucho más flexible porque como todo está en la nube y es accesible a través de internet, ya no tengo que esperar a llegar a donde está mi laptop y mi computadora de escritorio, sino yo puedo acceder desde mi dispositivo móvil porque todo eso va a estar almacenado en algún lugar, no sé dónde, pero sé que puedo tenerlo en el momento que yo lo necesite, en el momento que yo quiera. Además de que la misma nube, no importa cuál, me va a garantizar que mi información está segura. Entonces, ya no me tengo que preocupar que por el espacio físico, que si tengo que hacer el respaldo del respaldo del respaldo por si se daña mi información. Y además, ya hablando de software especializado, pues de repente ya ni siquiera lo tienes que comprar porque si, por ejemplo, nada más si estás estudiando y requieres ese software para hacer una tarea o si estás entrenando y nada más requieres ese software para entrenarte para alguna certificación, lo utilizas cuando lo necesites y lo dejas de utilizar cuando termines tu entrenamiento y ya no tienes que pagar por él, ¿no? No tienes que hacer esa inversión. Entonces, esas son las principales diferencias de Computo Cloud. Además, bueno, no sé los que son como contemporáneos míos, treinta y tantos años, si se acuerdan de estos aparatitos de la izquierda que eran los iPods, ¿no? Fueron como los más famosos, pero había de muchas marcas. ¿Y qué hacías? Guardabas todas tus canciones ahí, lo que le copiara al dispositivo físico, tres mil o más canciones, pero pues si te lo llevabas de repente de vacaciones y si se te caía la alberca, pues se descomponía y adiós todas las canciones que tenías ahí, ojalá tuvieras un respaldo, ¿no? Entonces, estábamos amarrados a eso. ¿Y ahora quién llegó a reemplazarlo? ¿Se acuerdan? Sí, sí ubican bien este logo, ¿no? Es el logo de Spotify. ¿Qué pasa? Que ya no necesitan tener almacenada la música en sus equipos, porque lo pueden tener disponible en el momento que ustedes quieran y además ya ni siquiera tienen límite de solo tres mil canciones, ¿no? O cinco mil o quinientas o lo que le quepa al equipo, sino tienen acceso al repertorio musical de todo el mundo, del género que ustedes quieran, en una plataforma que es, digamos, que presta un servicio de nube, porque ustedes no tienen la música físicamente en su equipo, pero acceden a ella a través de un servicio de internet. Entonces, esta es una buena comparación, hablando de temas de música. Y así pasa con todo, ¿no? Que ahora ya es un término muy normal, lo tengo en la nube. Y de eso se trata, de que mis recursos los pongo en algún lugar, el proveedor que me está ofreciendo ese servicio se ocupa de tenerlo seguro, de resguardarlo, de actualizar los equipos físicos donde está esa información, y yo solo me ocupo de consumirlo. Entonces, este es un caso como muy familiar, hablando de algo que creo que la mayoría utilizamos día con día. Pero ya si nos vamos como a un plano más orientado a la tecnología, vamos a encontrarnos con, ahí empezamos con los primeros conceptos, ¿no? Vamos a hablar de on-prem o on-premises, vamos a hablar de IaaS o infrastructure as a service, infraestructura como servicio, vamos a hablar de PaaS o platform as a service, que es plataforma como servicio, y finalmente vamos a hablar de un SaaS, que es un software as a service. Entonces, en el primero, que es el tradicional, lo que se ve como coloreado en sólido, es lo que yo tengo que manejar. Siendo yo una empresa, siendo yo una startup, siendo yo una persona que quiere administrar recursos de cómputo, cuando lo tengo on-prem, pues yo me tengo que ocupar de conectarlo a la red, de tener el almacenamiento suficiente, de poner el servidor con las características adecuadas, virtualizarlo si es que lo necesito, el sistema operativo, el software que le voy a poner arriba, los runtime, los datos y las aplicaciones, pues todo, todo, yo tengo que ocuparme de ello. Y donde algo falle, pues yo soy el responsable, yo como organización o yo como persona. ¿Qué pasa cuando evolucionamos al esquema de nube? Ya todo lo que dice as a service ya es considerado nube. Entonces, lo que vemos sólido es lo que yo sigo manejando y lo que ya no está coloreado es lo que maneja el que te está ofreciendo ese servicio de recursos de cómputo. Entonces, el vendor por lo regular se ocupa de conectar la red, de tener el almacenamiento suficiente, de poner los servidores físicos, tenerlos con su temperatura adecuada, porque los servidores necesitan enfriarse, de tenerlo al día, de ponerle sus fixpacks para que estén seguras las cargas. Él pone el sistema operativo y a partir de aquí, tú pones lo que es, por ejemplo, hablando de si necesitamos un servidor, él te pone el servidor con el sistema operativo, tú le dices, necesito un servidor del tamaño de una laptop, porque quiero correr un programa que no demanda muchos recursos, ya ni siquiera tienes que ir a preguntar o a comprar tu licencia del sistema operativo, porque el mismo vendor que te está ofreciendo este servicio te lo va a entregar. Solo te ocupas de poner encima de esa máquina lo que vas a necesitar. Ahora, ya cuando nos vamos un paso más a la derecha, que es plataforma como servicio, pues vemos que ahora ya el vendor maneja más cosas, incluso el middleware, el runtime. Si tú eres un developer y tienes código, por lo regular, pues instalabas tu servidor en donde ibas a correr tu código. Ahora, cuando te vas a un servicio ya más de plataforma, el vendor se ocupa de esto. Entonces, tú solamente pones tu código y tus datos. Pero ya cuando te vas a un servicio todavía más administrado, por ejemplo, este software as a service, el vendor maneja todo. Tú nada más dices, a ver, le dicen a este término, ya ven, Manu, ¿no? Tú dame el servicio y yo nada más empiezo a usarlo. Un servicio de este tipo puede ser el correo, ¿no? Ustedes utilizan Gmail. Ese ya es un servicio que te entrega el vendor, que en este caso es Google, tú nada más te ocupas de enviar y recibir correos. Pero Google está gestionando el almacenamiento, está gestionando los datos, está gestionando la interfaz por la que tú envías el correo. Entonces, estos ya son servicios que van evolucionando. Y esta es la idea de evolucionar cuando tú estás adoptando nube, ¿no? En lugar de manejar todo, todo el tiempo, le vas dejando la responsabilidad a alguien más y tú te ocupas de hacer a lo que te dediques, ¿no? Por ejemplo, si te dedicas a proveer música, si te dedicas a entregar flores, si te dedicas a hacer un banco, ¿no? Una entidad financiera. No te ocupas ya de todo esto, no te preocupas por toda la tecnología. Mejor te ocupas al core de tu negocio. Y los siguientes términos que quiero platicar son los de Cloud Native, Cloud Ready, Cloud Based y Cloud Enabled. Cuando ustedes empiezan a adoptar nube, van a ver esos términos. Y es bueno que los tengan muy claros, ¿no? Entonces, el Cloud Native son aplicaciones o soluciones que nacieron en la nube, que fueron diseñadas para correr en un entorno de nube. Por eso es Cloud Native. El Cloud Ready son soluciones que corren en un ambiente tradicional, pero que también pudieran correr en la nube, aunque no explotan todos los beneficios que tiene la nube como una aplicación Cloud Native. Y otra que es el Cloud Based, ¿no? Que son aplicaciones que utilizan alguna infraestructura de nube. Ahí las pones. Igual no están aprovechando todo, pero es un paso más a adoptarlo. Y luego hay otro término que es el Cloud Enabled, que son aplicaciones o soluciones que los tuvieron que modificar, les tuvieron que hacer varias modificaciones, varios cambios para que puedan correr en la nube. Pero no fueron diseñados para correr sobre ellas. Sin embargo, después de que les aplicamos todos los cambios, logramos que corran ahí. Entonces, por ahí van a encontrar algunas diferencias, más términos, menos términos. Estos son los que yo he visto que son más constantes entre los distintos artículos técnicos que se pueden encontrar cuando empiecen a buscar Cloud Computing. Y otros términos que vamos a ver son nube pública y nube privada. Y luego nube híbrida. Entonces, la nube pública es un proveedor que ofrece servicios a través de internet. Tenemos varias nubes, ¿no? Creo que en la charla pasada escucharon AWS, pero ahí hay otra que es Azure y Google Cloud. Son proveedores que te van a proveer de servicios. Estos proveedores ya te dan servicios de máquinas virtuales, bases de datos, ¿no? No sé ni cómo instalar una base de datos, solo quiero poner mis datos y hacer consultas. Cualquiera de los proveedores de nube te puede dar este servicio sin que tú tengas que preocuparte por lo que hay abajo. Esto es nube pública. Y accedes a él a través de un recurso de red. Y luego la nube privada, que normalmente es una extensión de un centro de datos tradicional. Una empresa lo optimiza y ofrece estas funcionalidades elásticas. Y aquí, digamos que la diferencia contra una nube pública es que en la nube pública hay muchos usuarios en la misma infraestructura, utilizando los mismos servicios. En la nube privada, digamos que este recurso no lo compartes con nadie. Y es único para tu organización, ¿no? Esto es más enterprise. Esto de nube privada lo utilizan más las empresas. Una startup normalmente opta por irse a nube pública porque es mucho más económico. Ellos empiezan a darle a su negocio y no se preocupan por todos los elementos tecnológicos. Se lo delegan a su proveedor de nube. Y tenemos ya en casos de organizaciones más grandes, una combinación de ambas. Tengo algunas cosas en nube pública, otras en nube privada. Y a esto se le conoce como una nube híbrida. Entonces, esto es muy común, ¿no? Por ahí decían, todo se va a la nube. Y antes era, no, no, nada, se va a la nube. No confiaban. No es algo, digamos que total. Todo en nube pública o todo en nube privada. Creo que ahora lo que está teniendo mucho auge es este tema de la nube híbrida. Porque hay soluciones que siguen corriendo de manera tradicional y que sirven y que funcionan bien y que muchas organizaciones van a querer quedarse con esos recursos ahí, on-prem o de la forma tradicional. Y está bien, ¿no? Por ahí hay, no sé si han visto esos memes que dicen, si sirve, no lo toques, ¿no? Si lo tocaste y lo descompusiste, ya te metiste en un problema. Entonces, de repente también podemos optar por dejar algunos recursos en la forma tradicional y modernizar lo demás y empezar a crear lo nuevo en nube pública. Y ahí es cuando vamos a tener este híbrido. Entonces, recuerden, la combinación de una nube pública y una privada es una híbrida. Y ya cuando tenemos una adopción más grande, pues vamos a ver que los principales proveedores de nube tienen sus fortalezas, ¿no? Y tú vas a buscar qué te gusta más de un proveedor y qué te gusta más de otro. Y aquí el enfoque es, pues voy consumiendo de cada proveedor lo que me gusta. Y esto es un enfoque multicloud. Es decir, estoy usando múltiples nubes, pues porque tal vez hay un proveedor que tiene cierta tecnología que los demás no y me gusta. Y hay otras nubes con las que me siento más como trabajando. Hay otras que me ofrecen un servicio especializado y me dan incluso un mejor precio. Entonces, hacer una combinación del consumo de servicios de nube es lo que hace que yo sea multicloud. Entonces, este es un concepto que también se vuelve muy recurrente cuando avances en tu adopción de nube. Y, obviamente, todos los vendedores, todos los vendors de nube tienen en el foco una estrategia multicloud, en donde incluso no nada más te quedas a nivel administrar múltiples nubes, sino también vas a poder hacer esta administración a un nivel on-prem, ¿no? No dejas fuera todo tu centro de datos, sino lo vas a integrar a toda esta parte de, digamos, a tu entorno completo. Ahora, vamos a entrar ya en el tema de qué es Google Cloud Platform. Ustedes conocen seguramente este ícono, ¿no? Que es Google, que es el buscador, que incluso ya se volvió un verbo. O necesitas buscar algo, Google it o Googlealo. Este servicio es muy bueno. Yo no sé si alguna vez se han quedado sin internet, pero cuando no tienen internet y te dicen, ah, ya tienes internet, ¿cómo checas que en realidad ya tienes el servicio de internet? La verdad es que la mayoría de nosotros lo que hace es entrar a Google y si vemos esta pantalla, ah, ya tengo internet de nuevo. Entonces, es un servicio tan bueno que lo que decidió Google es, pues, este servicio que yo sé prestar, en donde estoy disponible todo el tiempo, en donde tengo datos seguros, en donde soy elástico, porque, pues, en las búsquedas de Google cada vez hay más recursos y cada vez tiene que tener, digamos, más poder. Lo que hizo Google fue decir, bueno, ya tengo varios productos que son como el buscador, ¿no? Tengo por ahí Android, muchos usuarios lo tienen. YouTube, ¿no? Que recibe miles de usuarios. Gmail, Google Maps, Google Drive, Fotos, Play Store. Todas esas soluciones son soluciones muy buenas que tienen una resiliencia muy grande y que tienen un número de usuarios, pues, aquí, ¿no? Un billón de usuarios, cada uno de estos productos. Entonces, ¿qué dijo Google? Yo creo que lo que voy a hacer es compartir cómo es que hice todo esto, cómo es que hice posible dar un servicio de alta calidad y lo voy a compartir con, pues, con el mundo para que ellos también puedan tener aplicaciones así de estables, así de amigables y por eso creó Google Cloud Platform. Entonces, Google Cloud Platform es la plataforma donde corren esas aplicaciones que ustedes ya conocen. Y, básicamente, aquí vas a tener recursos elásticos, ilimitados, vas a trabajar con el tema de inteligencia artificial y todo lo que Google hace muy bien lo va a compartir para que tú puedas montar tus aplicativos en una infraestructura donde corren tus aplicaciones favoritas. Y se compone por muchos, muchos servicios y cada vez son más. Hace algunos años si tú veías Google Cloud, veías como pequeños servicios, ahora ves muchísimos y cada vez creciendo exponencialmente, pero de los más famosos que tenemos es Compute Engine, un servicio donde tú pides máquinas virtuales, eliges el sistema operativo, la capacidad, incluso la velocidad de tu procesador, el tipo de tu procesador, y te doy una máquina virtual ya con sistema operativo y storage. Tenemos App Engine donde tú llegas y pones tu código y no sabes qué hay abajo, solo dices necesito que corras a este código, echas a andar tu código y ya lo tienes funcionando. Ya ni te tuviste que meter con instalar sistema operativo o decir, oye, ¿cuánta infraestructura necesitaré para que esto funcione? Y no, esto se lo delegas a la nube. Tenemos storage, tenemos soluciones de networking, de big data y muchos servicios más para hablar con distintas apps. Entonces, estos, digamos, son algunos de los servicios que tenemos disponibles, pero eso es lo que hace la plataforma. Algo muy valioso y que diferencia esta nube de todas las demás es la red global. Esta red global está respaldada por cable submarino de alta velocidad. Entonces, la red de Google Cloud es la red más rápida y, pues, como ato curioso, carga con la tercera parte del tráfico de internet del mundo, que es muchísimo. Entonces, es cable submarino blindado contra tiburones, en donde tú, una vez que entras a la red de Google Cloud, no importa si tienes un servidor en Alemania y otro en Estados Unidos, vas a estar en alta velocidad y tus latencias van a ser muy bajas. Es una red muy segura, muy resiliente y es uno de los grandes beneficios que tienes cuando estás eligiendo la nube. Tenemos varios casos donde dicen, oye, me fui a la nube, pero lejos de mejorar, creo que no me funcionó porque el tiempo de latencia en lo que me contestaba un sistema contra otro, pues, no era lo que yo esperaba. Entonces, al tener tú una red de, digamos, de alta velocidad, pudieras reducir esos temas de latencia. Se vuelven mucho menores. Y otra cosa es machine learning. Todo el tema de inteligencia artificial está en todos nuestros productos. Hace varios años, cuando yo era estudiante y tomaba las clases de inteligencia artificial, decía, esto está muy especializado, ¿no? Tienes que ser un experto incluso para poder interactuar con un agente de inteligencia artificial. Pero la realidad es que no. Una de las misiones de Google es democratizar este tema. ¿Y qué sucede? ¿Qué significa que lo vamos a democratizar? Que cualquier usuario puede interactuar con un agente de inteligencia artificial. Y si no me creen, ustedes que son usuarios de Gmail, de YouTube, incluso del buscador, no sé si han visto que ya les sugiere búsquedas con base en lo que he aprendido de lo que ustedes hacen, ¿no? Abren Gmail y van a responder un correo y ya les está sugiriendo la respuesta basada en el contexto de los correos que, o de ese ping pong de correos que tienen ahí. Y te dice, te da varias sugerencias de incluso cómo contestarlo y en tu idioma. Entonces, esas son muestras de inteligencia artificial que están embebidas ya en las soluciones de Google. Entonces, las mismas capacidades de inteligencia artificial que tienen las soluciones, también las tiene la plataforma. Es decir, que cuando tú ya subes tus cargas de trabajo a la plataforma de Google Cloud, con inteligencia artificial te va a sugerir cómo optimizarlas, si estás desperdiciando alguna carga y que pudieras optimizarla para gastar menos, para que tu gasto de nube sea menor. Todo eso es inteligencia artificial actuando a tu favor. Y no necesitas ser un experto para poder acceder a ella. Y, bueno, si tú eres un developer y no sabes por dónde empezar, aquí les voy a compartir este atajo para developers, en donde vamos a poder seleccionarnos qué es lo que quiero, si quiero recursos de cómputo, si yo soy un experto de networking, si quiero meterme con temas de IoT. Y aquí está la lista de las soluciones que voy a encontrar en la plataforma de Google Cloud para poder adentrarme en esos temas. Si yo soy un experto de data analytics, ¿cuáles son los servicios que me ofrece Google Cloud? Aquí está la lista. Entonces, si ustedes entran a esta URL, van a poder ver, ¿no? Porque si ven cada una de las líneas, es un servicio que presta y de repente entre tantos nombres, tú ya no sabes ni para qué sirve una cosa, ni para qué sirve otra. Entonces, esta hoja es muy buena. Si tú eres un developer que está aprendiendo, o que apenas se va adentrar la nube y de repente has entrado y dices, no supe cómo usarla, no supe para qué era cada recurso, no tuve idea, esta es una muy buena referencia para que tú te puedas adentrar y empezar a conocer dependiendo de lo que te interese, ¿no? Me interesa desarrollo mobile, me interesa el tema de APIs, quiero ver qué onda con las herramientas de management, quiero utilizar o integrar Google Maps. Entonces, todo esto está aquí en los servicios. Así que les recomiendo que se guarden esta URL para que vean de qué trata cada uno de los servicios que está creciendo. Y, bueno, hasta aquí esto es lo que tenía yo preparado para ustedes. ¡Gracias!